Vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver si aclaramos algunas cosas que ha dicho el señor Pastor y su abogado. A ver, como por ejemplo, este tema de que sería beneficioso en sí el traslado de los bienes a su esposa. ¿Tiene en verdad algo de beneficioso para la Procuraduría luego para embargar los bienes de Pastor? En lo absoluto. Lo que ha pasado acá es que al señor Pastor se le abre una investigación preliminar en noviembre del año pasado. Atención, una denuncia pública que se hizo por un caso de tráfico de influencias. En diciembre, realiza él y su esposa un acto a través del cual acuerdan separar la sociedad conyugal patrimonialmente. Entonces, hasta ahí, podríamos coincidir con la defensa de Pastor, que señala que efectivamente eso sería beneficioso porque ya sabemos los bienes que a él le corresponden y lo que da su esposa, lo cual nos hay que tocar. Pero ¿qué hace seguidamente? Transfiere los bienes que a él le corresponde, el porcentaje de los bienes se los transfiere a su esposa. Entonces, digamos que ahorita el pastor no tiene nada. Ya, bueno. Y de esos bienes, que eran dos casas en San Isidro, dos vehículos, él se queda con un vehículo. Ya. Con un vehículo. Él se ha quedado con un vehículo. En compensación, la esposa lo que hace es decirle, te voy a dar un bien propio mío, que es un bien ubicado en la Victoria, un inmueble. Pero ese inmueble tiene como cuatro agragámenes. Cuatro hipotecas. Así es. Y ponen como condición en el acto que se va a hacer la transferencia a favor del señor Pastor una vez que se cubran esos pagos. O sea, ahora ese bien no está en manos del señor Pastor. No. Entonces, ¿qué tenemos para embagar? Un vehículo. ¿Eso es beneficioso para el Estado? Nosotros estamos pidiendo en este caso 200 mil soles de reparación civil, como ya ocurrió en otros casos de tráfico de influencias. Entonces, ¿ese vehículo nos va a cubrir esa reparación? Ahora, nosotros hemos tenido más temprano a Aurelio Pastor y también a su abogado Julio Rodríguez, quienes han dicho que lo más probable es que no proceda a este pedido de detención. ¿Qué considera usted? ¿Usted cree que va a proceder? Bueno, nosotros estamos formulando este pedido a la Fiscalía, no al juzgado, como mal ellos lo han señalado, a la Fiscalía, para que la Fiscalía, tomando en cuenta diversos actos desarrollados por el señor Pastor en la investigación y ahora con este nuevo dato, pueda requerirle al juez la prisión preventiva. Para que proceda a la prisión preventiva necesitamos elementos probatorios suficientes de la comisión del delito. En este caso tenemos un audio, tenemos la ratificación de la declaración de la denunciante, tenemos registro de visitas acreditado, tenemos todo material probatorio dirigido a acreditar la conducta. Segundo, nos pide la misma ley que para la prisión necesitamos una pena superior a cuatro años, futura. En este caso el delito está sancionado con un máximo de seis, o sea, perfectamente encaja ahí. Y el tercero, que es el peligro procesal. El peligro procesal, o puede ser el peligro de fuga, o sea, el hecho de que el señor no se haya presentado, haya intentado huir, lo hayan atrapado, cosa que no se ha dado en este caso, pero también puede ser el peligro de obstaculización. Ese peligro de obstaculización lo vemos en estas actitudes del procesado. ¿Qué actitudes tiene? Claro, o sea, la actitud que desde un primer momento ha tenido es desacreditar la labor del procurador. Desde un primer momento en la investigación nos ha atacado, dicho que somos sicarios políticos, que estamos buscando perjudicarlos porque él tiene sus pretensiones políticas. Y eso entorpece los actos de investigación. O sea, lo que está buscando en el fondo el procesado pastor es atacar la investigación para luego buscar nulidades seguramente. Ahora, ¿a qué se debería esta actitud? Porque quien no la debe no la teme. Sí, bueno, el señor pastor como político trata de llevar una investigación penal legal al ámbito político. Nos trata de llevar a la discusión política. Este caso no lo va a ganar aquel que salga en más medios de comunicación, en más prensa, el que grite más. No, este caso lo va a ganar aquel que logue de demostrar, en el caso de su inocencia o nosotros, su responsabilidad junto con la fiscalía. Este caso se va a resolver jurídicamente en la investigación y en el proceso judicial. Nosotros estamos seguros que este caso va a terminar con una acusación, un juicio y una sentencia. Ahora, ¿cuáles serían las medidas efectivas, digamos, en caso proceda esta detención preventiva para el exministro pastor? Bueno, se proceda o no con la prisión preventiva, que es un tema que le corresponde a la fiscalía. Nosotros por lo menos lo que esperamos aquí es que el Ministerio Público pida una comparecencia restringida, es lo mínimo que podría ser. O sea, nosotros consideramos que cabe la prisión, pero ante una negativa a ello, la fiscalía tendría que pedir por lo menos una comparecencia. Ni siquiera le fijó una fianza. Y ahora, ¿qué ha pasado con nuestra pretensión civil? No ha quedado asegurada. ¿Por qué? Porque justamente la fiscalía le dio comparecencia simple. Pero independientemente del tema de la medida coercitiva personal, aquí nosotros seguimos actuando. Mañana estamos ingresando una nulidad de transferencia. Eso que ha hecho el señor Pastor con su esposa, esa separación, vamos a pedir ante el juez que sea declarada nula. Ya ha ocurrido algo similar en el caso del general Dianderas. Eso lo estamos pidiendo también ahí. O sea, no es que solo en este caso contra el señor Pastor estamos persiguiéndolo. ¿Usted sabe más o menos cuánto tiene de propiedades Aurelio Pastor? ¿De cuánto más o menos están...? Bueno, exactamente tiene dos inmuebles en San Isidro. Tenía dos vehículos. Esto era todo parte de la sociedad conyugal. Él incluso nos ha señalado por ahí un bien más en provincias. Pero esto es parte de la investigación. Nosotros ya los tenemos identificados, ya tenemos incluso el valor aproximado, porque eso es públicamente consta en los registros públicos. Tenemos un inmueble de 200 mil y otro de 300 mil soles. Pero ustedes han pedido la reparación de 200 mil soles. 200 mil soles, sí. Digamos que no tenía tampoco por qué hacer todo esto. No, no tendría por qué haber cometido toda esta serie de actos, que lo único que hacen es perjudicarlo en el proceso. Ahora, el señor Pastor, al igual que muchos investigados, responde por miedo. Estamos seguros que por eso. O sea, yo le recomendaría que afronte la investigación tranquilamente. Ya él está procesado, ya hay un proceso penal abierto contra él. Que lo afronte y se defiende en el proceso. Que no acuda a los medios de comunicación a tratar de amenazar al procurador. Ojo, que el procurador Arviso no es que él esté llevando el caso directamente. Esto lo manejamos como procuraduría, como equipo. O sea, si él quiere denunciar al procurador porque está pidiendo esta serie de actos, bueno, que denuncie a toda la procuraduría. A ver quién le acepta eso. Ahora, en caso de esta detención preventiva, digamos, proceda, ¿a dónde iría Aurelio Pastor? ¿A qué prisión? Bueno, eso ya lo determina ya el juez. ¿Cuánto tiempo? El código no se establece un plazo de detención de nueve meses como máximo. ¿Nueve meses podría él pasar en...? Sí. Pero con este nuevo código el proceso es muy rápido. La fiscal ha fijado una investigación preparatoria de 120 días, que son cuatro meses, una etapa intermedia que dura unas tres semanas y el juicio oral que puede ser en una semana. O sea, que no necesitamos nueve meses de prisión. Ahora, Aurelio Pastor está con comparecencia simple. Simple. ¿Él puede salir del país, digamos, y evitar que esta investigación proceda? Sí, o sea, él puede ahora irse del país, salir sin ninguna restricción. ¿Eso perjudicaría su condición en el proceso? Por supuesto que sí, no lo beneficia en nada. La investigación continúa, pero esa posibilidad puede entorpecer el desarrollo de un juicio oral donde sí necesitamos su presencia. Y en todo caso, Aurelio Pastor, en caso él no, digamos, colabore con esta investigación, ¿también entorpecería, digamos, habría otra razón para que esta detención preventiva proceda? Por supuesto que sí. Lo que pasa con estas medidas, que son medidas cautelares, medidas de aseguramiento, son variables. O sea, al momento en que la fiscal solicitó la formalización de la investigación, no tenía conocimiento de estos datos que ahora le estamos poniendo a su conocimiento. Ahora, con esta nueva información, la fiscal puede variar su pedido de comparecencia restringida por prisión preventiva, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué tendría que usted decir, por ejemplo, con las declaraciones que ha tenido Julio Rodríguez, el abogado Aurelio Pastor, el día de hoy, que ha dicho que ustedes están politizando este tema? Usted ha dicho que al contrario, que ellos los están llevando a ese ámbito. ¿Qué tendría que usted decir? El señor Pastor, su defensa, al igual que muchos investigados por casos de corrupción, tienen como cliché, como argumento de defensa pública, acuerdan los medios a decir que son víctimas de persecución política. Y eso la ciudadanía lo sabe perfectamente. A nosotros eso no nos quita el sueño ni nos preocupa. Nosotros procedemos conforme a ley, conforme a nuestras funciones, y estos casos se ganan en la investigación, en el proceso, no ante las cámaras de televisión. En todo caso, si ellos ponen una medida en contra de Julio Arbizu, las investigaciones igual continuarían. Continúan. Y para nosotros ese tipo de denuncias, quejas contra nuestra función, por parte de quienes vienen, son un mérito. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados. Es normal, es parte del modus operandi de estos investigados, acusar al denunciante, querellar al denunciante, tratar de desacreditarlo. Es normal. Nosotros cumplimos con nuestra función y punto. No hay cacería de brujas, entonces, como se ha dicho. No, tenemos muchos casos. Muchos casos, incluso de este mismo gobierno, los tenemos investigando denunciados. El caso Krasny, último, no ha ocurrido, de conocimiento público, se archivó. Nosotros hemos impugnado el caso. Estamos esperando a ver qué nos dice la Fiscalía Superior. Estamos a la espera, entonces, en el caso Krasny. Sí, o sea, el caso no está cerrado ahí. El caso está impugnado. ¿Y en qué está en comparecencia simple a Alexis Humala? No, 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 es que ese caso está en diligencias preliminares. No se ha iniciado el proceso, cosa que se ha ocurrido en el caso de Pastor. Entiendo. Y en el caso de Roberto Guamán Ascurra, ya se ha, digamos, incautado 250 mil soles, pero él debe 4 millones. ¿Cuál es el procedimiento que ahora va a tener la Procuraduría? Bueno, lo que pasa en estos casos de deudores al Estado, a todos los ciudadanos de las reparaciones civiles fijadas, es que nosotros constantemente hacemos seguimiento de sus bienes. Constantemente estamos revisando, en SUNAR, sus movimientos financieros, sus movimientos patrimoniales, perdón, en cuanto a bienes registrados. Entonces, esto nos sirve para identificar bienes, dónde están ubicados, etc., y solicitar los embargos por los montos equivalentes a ellos. Ahora ya hemos dado un primer embargo ejecutado judicialmente por 250 mil. Hay todavía una deuda pendiente. Estamos a espera de que aparezcan por ahí nuevos bienes para poder solicitar su ejecución a modo de embargo. ¿Se le va a seguir embargando entonces a guardar las cosas? Sí, al igual que a todos, al igual que a todos, por los casos para que no se piense que solo son contra ellos. Y digamos, ¿qué otros casos, por ejemplo, en el caso de los terroristas, ya se están incautando también? ¿Cuál es el próximo embargo que se viene? Bueno, en el caso de los condenados por terrorismo, tenemos ya una procuraduría especializada, es el doctor Galindo, el encargado de estos casos, es el seguimiento, y ellos también tienen esa política de trabajo, ¿no? O sea, ubicar bienes, hacer que aquellos que le deben al Estado paguen. Bueno, en este caso, el Estado tiene sus órganos especializados para defender los intereses de los ciudadanos. En este caso, las procuradurías también están especializadas. Nosotros en los casos de corrupción, otros en el caso de lavado activos, otros en el caso de terrorismo. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido a NNoticias. Nosotros tenemos que irnos inmediatamente con nuestro compañero Jimmy Chinchay desde el Congreso de la República. Jimmy, adelante, ¿qué tal? Bien, antes de ir con Jimmy, nos vamos a una pausa y ya hablemos con más en NNoticias, edición del Mediabía.